Déjame, profe, usted era encargado para sacarnos de este lugar zoológico que le llevó Don Carter. ¿Y qué quiere? Un chiste, algo. Ah, para salir de esto. Sí, para salir de esto. Ah, bueno, ya. Como estaba hablando de calor y que el verano y que estos negros están de... Estaba una familia común y corriente, los cabros chicos ya se habían ido a jugar, los tíos los habían sacado. El papá estaba re contento que no estaba con los cabros chicos y que le echó guachá. Y dijo, ya hace tanto calor que no quiere hacer ni una hueca. Y una señora empieza, ¿y por qué no arreglar? Y la ampolleta que está ahí loca, deja de descansarse más calor que la cresta, huevo. Pero está ahí metiendo una chiva y ya por el calor no hay lugar eso. Y el mueble de la cocina que no hay arreglar. Está ahí huevo, hace mucho calor, huevo, mucho calor. Se siga metiendo chiva, ustedes le meten ahí más papas y por calor no hace ni una huevo. Al rato el huevo le pregunta, oye mi amor, le dice, me estoy siendo bien franco. ¿Tú crees que algo dirán los vecinos, huevo? Si me pongo a regar el jardín pero en pelota, huevo, pues hace mucho calor, huevo. Mira, el único riesgo que podemos correr le dice que cuando te vean el tamaño de la bichula va a creer que me casé contigo por interés, concheto. ¡Bravo! Oscar, le vamos a dar con Murdito, me le quedé. ¿Qué le va a dar a Murdito? Bueno, mira, este es un chiste que le pasó a una compañerita de Murdito en el colegio, ¿ah? ¿Me está escuchando? Es que le estoy haciendo cariño a Murdito para que se quede. Bueno, una compañerita de Murdito en el jardín infantil termina la clase, se va a la casa y llega llorando. Y la mamá le dice, pero mi amor, ¿qué le pasó? No, mamá, le dice que en el jardín infantil nos dijeron que los bebés nacían por donde los hombres le meten el pene a las mujeres. Bueno, sí, mi amor, le dice, eso es verdad, pero no es para que se ponga a llorar. No, es que tengo miedo que cuando nazca la guagua de Pedrito, me bote los dientes. Era para arreglar la determinada cagada. Oye, qué bueno que está chupando su chupalí. No sé, conmigo se lleva muy bien. ¿Le gustan los productos de chupalí? Sí, ¿a quién no? Cuidado, que es chupetero también el Murdito. Cuidado, cuidado, Murdito. Oso, eh. Ya, es un nito, hombre. Cuidado que el Eduardo se excita con esas cosas. Ya, Murdito. Perdón. Usted decía que tenía algo, porque es su sobrino. Sí, mi sobrinito. ¿Aquí se dedica a la mamá de Murdito? La mamá vende sopa y pillas por ahí en una esquina de San Camilo con 10 de Julio. Ya, no digas, repito. 3 de la tarde para adelante. Bueno, la cuestión... Dijo que tenía un chiste ahí para compartir. Sí, un chiste para que compartamos esta linda noche sin censura. Un saludo para toda la gente que nos ve en Twitter. Siempre nos comentan, amigos. Bueno, había... Esto es ad hoc al Mundial. Al Mundial que ya pasó. Entonces, este es el chiste del Mundial. Estaba la final del Mundial. El último partido. No te creo. Sí. Y estaba la mierda en la asiento. Así para arriba, arriba, arriba. Así para eso mejor no vaya la hueá que te queda en tu casa. Pero bueno, estaba bien arriba. Y entonces empezó a avanzar el tipo buscando el asiento. Y ve que hay una persona y hay un solo asiento vacío. Al lado de un... No, le puedo creer. Sí, sí. Estaba vacío el asiento. Y llega y le dice... Hola, disculpe. ¿Puedo ocupar este asiento? Y el caballero estaba ahí. Sí, por supuesto, claro. Ocúpelo nomás. Siente. Y llega ahí el caballero. Oiga, qué increíble ese asiento. Qué increíble que haya un asiento libre en este día tan importante. En primera fila, digo yo. Sí, por el final de la fila. Claro, claro. Entonces el caballero dice... Bueno, la verdad es que el asiento en el que está usted... Era de mi esposa. Oh. Y nosotros nos encantaba el fútbol. Y queríamos ver este lindo partido juntos. Pero ella, bueno... Ella falleció. Oh. Y el caballero que llegó dijo... No le puedo creer. Sí. Y habíamos reservado de hace tiempo incluso este lindo asiento, este lindo momento. Pero tú sabes cómo es el cáncer. Y le dice... Oiga, qué terrible, caballero. Cuánto lo siento. Y no pude encontrar algún amigo o alguien para poder acompañarlo. Y viene un día tan especial, tan triste igual. Y el caballero dice... No, no. No pude encontrar a nadie. Están todos en el cementerio velándola. ¡Vamos, Francia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, GOL! Hoy, Murtito, estaba fascinado. Se comió todo el chupalín. No, ¿qué hizo? Se lo comió todo. No va a poder hablar ahora. No, ahora no va a poder dormir. Maldita sea, ¿qué hiciste, Eduardo? Claro, como no lo cuidáis vos, po. ¡Perdona, weón! ¡Claro! Con chiste, Don Carter. ¿Cómo? ¿Y él? Con chiste, mienta. No, sí. Con chiste, con lo que sea, cagaste. Se lo sacó entero. Está con cagadera. Pero... ¿Cómo? Ya que estamos en los chistes de para niños, había un cabrero humano en el jardín infantil y la profesora lo tenía cachado. Entonces, weón, dice... A la primera, weá, que... Para que no me desordenen, lo voy a cagar, weón. Si usted, Pepito, no va a hablar nada. Pasa la lista, weón, callado. Levantaba la mano, weón. Y al ratito mira para atrás y ve que Pepito, weón, pescaba tiza, la molía y el polvito se lo echaba a la compañerita de adelante en el pelo. Pescaba más tiza, la molía, weón. Y le volvía a echar a... Y así, harto rato. La profesora la cacha, weón, pesca la regla, disimulado, se la pone a cagar, se acerca, Le dice, Pepito le dice, ¿Usted me echaría un polvito a mí? No, señorita, porque está con la regla, le dice. No, 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 no.